Otro muy buen ejercicio para trabajar el pecho es trabajar pectoral con barra. Hacemos un press con barra. En este caso lo podemos hacer en posición plana o si disponemos de algún elemento, de algún banquito, lo podemos inclinar ligeramente para incidir más sobre la parte superior del pecho. Nos colocaremos sentados a un extremo, la cabeza en la parte superior, la parte alta, y echaremos la barra justo encima nuestro, empujando los codos siempre hacia arriba. Al acabar el ejercicio, realizamos estiramiento final y ahí concluimos la serie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!